Pero la noche que esos hombres nunca olvidan Quieres bailar esta noche Vamos al Noa, 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 Noa Puedo ir a bailar ¡Toro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá, já, já, já! ¿Puedes decirle a vos tu esposa de mí? ¡Papacito! ¿Quieres hablar de tu esposa de mí o no? ¡Esta noche te invito a bailar! ¡Esta noche, mi amor! ¡La, la, 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 la! ¡A ver, dice el coro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Buena ropa! ¡Buena ropa! ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos al noa, 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 noa y vamos a bailar! ¡Foro! 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 Suena ropa... ¡Foro! 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 aparatados y cada uno de ustedes bueno pues, a nombre de